La República Mexicana Mexicanos, honremos a los héroes que nos dieron patria y libertad. Recordemos a los hombres que hicieron posible la independencia de nuestra patria. ¡Viva Miguel Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva Jiménez! ¡Viva! ¡Viva Inturbide! ¡Viva! ¡Viva Basolo! ¡Viva! ¡Viva Doña José Martínez Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Sonora! ¡Viva! ¡Viva Caberca! ¡Viva! 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 ¡Viva así! ¡Viva! 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 ¡Apul대 sin asino! ¡Apulsecamos el Mario! Música Quisiera hacerte un invite, pero la verdad no sé Si tienes quien te lo evite, mejor me sigo De aquel que se fue, del que aún no se va Y del que entran Música Música